Vaya esta zamba para el portal del Valle Calchaquí El Moller, primero Renace mi alma en febrero Porque yo voy a tu encuentro En el Moller me amanezco Dormido en tus brazos, mi amor, otra vez En el Moller me amanezco Dormido en tus brazos, mi amor, otra vez Tú eres silencio perfecto Cuando la luna se va Frescor del Valle yo siento Florcita de albahaca para enamorar Frescor del Valle yo siento Florcita de albahaca para enamorar Y si la muerte me encuentra Que sea aquí en el Moller Para que mi alma perdure Por siempre la zamba en este lugar Copla y el vino en la boca Guitarra y la copla para el carnaval Segundita de albahaca para enamorar Segundita de albahaca para enamorar Bésame de nuevo que así he de cantar Acaríciame donosa Bésame de nuevo que así he de cantar Quiero quedarme por siempre No quiero ya regresar Y así vivir a tu lado La miel de tus labios no quiero olvidar Y así vivir a tu lado Y así vivir a tu lado La miel de tus labios no quiero olvidar Y si la muerte me encuentra Que sea aquí en el Moller Para que mi alma perdure Por siempre la zamba en este lugar Copla y el vino en la boca Guitarra y la copla para el carnaval